¿Puedo tener agua durante la entrevista? Detalle, una locura. Ahí ya no hay agua, no, olvídalo. Hay como unos vasos vacíos. Al comienzo de Diario No Lineal aparecías toqueteando una PDA. Yo quería saber si estás tocando algo realmente, está apagada... No, era real, real. Para mí era muy importante que todas las ideas se concentraran en un punto. Era como muy de aquí apunto todas las ideas y las puedo llevar conmigo y están informatizadas. Y durante una época bastante larga generé como folios y folios de PDA. La noche se rompió con la PDA, la relación se rompió porque descubrí que las PDAs cuando se les sacaba la batería todos los archivos que tenían desaparecían. He tenido momentos de casi perder algo, una libreta con ideas y tal, pero siempre como que consiguen, como antes de que se vaya al suelo, por debajo de los pies se agarran algo y las había impreso todas. Perdona que no me haya presentado, pero soy un joven crack. Mientras hacías un ultrashow, ¿se te ha ocurrido una idea nueva? Sí. Es que hay como ideas de apuntar. Que ahora, por ejemplo, lo que ha surgido al final de esta conferencia es que el tío de la conferencia estaba diciendo bueno, es que nos están metiendo prisa y el tío estaba sacando como una fuyola del escenario, como una madera, la estaba desprendiendo como si todo este escenario se lo tuviera que llevar el hombre. Y encima le estaban metiendo prisa y estaba como empezando por una maderita. La idea esta me la apunto. Pero durante el ultrashow, que han surgido ideas, no suelo acordarme de ellas. Es como curioso. De ti se dice mucho frase textual que he leído en un foro, no eres para todos los estómagos. Por ejemplo, que ha habido gente que se ha levantado y se ha ido. Sí, sí, yo he tenido mucha gente que se ha ido y gente seria y gente que incluso ha manifestado desaprobación a viva voz. Pero ¿te sientes violento, tímido? No, no me gusta. No me gusta encontrarme en la situación de que en el público hay una persona que no le está gustando nada y está siendo una experiencia estéril y no me gusta y me afecta. Yo el público que me gusta es el público que se ríe y se lo pasa bien y disfruta. Ya está. Es así de simple. O sea, todo este asunto de la provocación me gusta como a posteriori. En la radio pasó un señor que llamó y dijo este hombre es un hijo de puta. No me gustaría tenerlo de espectador en un ultrashow porque no busco que este tío se enfade. Pero cuando te enteras de que alguien ha llamado a la radio diciendo que es un hijo de puta, algo ha ocurrido. ¿Sabes? Un miembro de nuestro equipo está escondido en alguna parte de la ciudad. El primero que lo encuentre perderá. Había un cartel que tenías que se llamaba Noche de Humor esta vez por 6 euros o pensabais que era imbécil. Cuando alguien empieza a hacer cosas un poco creativas al principio lo hace un poco por amor al arte después ya empieza como a querer cobrar. Hay una fase de no querer cobrar o pensar que uno no merece ese dinero. Al menos a mí me pasó y ahora ya exijo el dinero madurado. Te iba a decir que hay una tercera fase que era cuando ya... Necesitas más, ¿no? Más y más. Bueno, la tercera fase todo esto es un... Me lo estoy inventando pero... Estoy gritando a la brava. Después de exigir como el dinero te das cuenta de que realmente al final si tienes que depender del dinero hay un montón de cosas que no vas a hacer y vuelve ser otra vez como el amor al arte el que te vuelve a... Sí, es un poco una retroalimentación. ¿Y tú? ¿En qué fase estás? No, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Este trabajo es muy inestable y nunca sabes con 50 años si llegas a ganarte la vida con esto realmente si tienes bocas que alimentar puede ser muy horrible. Y a mí yo como soy como que no me gusta la inseguridad esa ni tengo dinamismo para ir como buscándome la vida por un lado me gustaría ganarme la vida con esto sería genial pero por otro lado me gustaría ser funcionario y lo he pensado en serio como de un trabajo gris de 6 horas que no te lo quitan ni Dios y luego haces lo que quieras y coño he pensado en sacármelas de auxiliar administrativo. O eres maricón o eres sordomudo pero no vayas liando a la gente por ahí. ¿Se puede hacer un cortés es que el tío tiene el papel ahí y se tiene que ir? Ah, perdón. Estas son los primeros de aquí para que nos podamos ir a casa. ¿Verdad? Estaba jodiendo. Nos pones el NIF ahí. NIF. Lo demás ya lo rellenamos los autores. Y el DNI y se se llama. Y el DNI. Uy, que supiero. No lo era, ¿no? Sí. ¿Que no percibo retribución? ¿Qué es esto? Sí, eso... Como que no... Ah, vale. Que no pagáis la seguridad social, ¿no? Claro. Ah, vale, vale. Es el momento de despiste de la entrevista. Oh, no. Como que sucios, ¿no? Le hacen firmar... Le hacen firmar conforme... Conforme no va... Es el momento de despiste de la entrevista. Oh, oh, oh. Esta me la apunto, ¿eh? No sabes a lo que está pasando. Un tío, después de una conferencia, le traen un papel y puedes firmar esto y ponen, no voy a percibir un solo euro por... Y tú como... Venga, va. Gracias. Es el momento en el que firmas... En la charla, hijos de puta, los libros, no hay vídeo, solo hay una fotografía en la que apareces disfrazado de pirata con una peluca rubia con flequillo como Daryl Hannah. Sí. ¿De qué iba esa charla? Era un ultrashow. O sea, era un ultrashow. Era en una librería, en la central del Raval. Y había una época muy de probar como de cómo salgo esta vez. Disfrazado, desnudo, normal, en pijama. Y estaba el asunto del disfraz barato de pirata. Y no sé por qué, en aquel momento me ponía mucho la idea de salir disfrazado de pirata. Tiene algo de idea pestosa. Y sigue funcionando. Pero no lo volvería a hacer de pirata. Pensaba que era una jornada de verdad cultural. ¿Qué creías? Que era como rollo centro cívico de animador, como del Capitán Sardina, ¿no? Como de hablar de los libros. La isla del tesoro es mi mejor botín, ¿no? Esa cosa de unir el contenido del libro con el discurso sobre los libros, ¿no? ¡Ah, que hay aquí libros! ¡La isla del tesoro! Hostia, eso estaba bien. Además, yo como alentando a la gente a leer, como vestido de pirata, ¿no? Tengo aquí cuenta, ¿por qué había un público jovencito? Pensando en la biblioteca. Tú seguías como que yo iba a decir, claro, claro, se trataba de una iniciativa del ayuntamiento en que una serie de animadores culturales íbamos a incentivar a la lectura. Vaya butaca de interpretación, de hecho. Has hecho actuaciones con chándal, otras de traje, con disfraces, como acabas de decir. O incluso desnudo. ¿Con cuál estás más cómodo? No sé, yo estoy cómodo con la que realmente me ha brindado comodidad durante el ultrashow. ¿Y no es un poco incómodo estar desnudo? Cuando te desnudas en algún sitio así público, si lo haces voluntariamente, no sé si no sale una ovejación o algo así. Coño, al principio hay un poco de impacto, pero tienes mucho poder. Es como un truco sucio. No es como si yo hubiera hecho la charla de pie desnudo delante de la gente. O sea, claro, ahí ya tienes un... Ya la gente no se hubiera ido, se hubiera quedado en el asiento hasta que hubieras terminado. Bueno, lo sé, por no rozar, ¿no? Por no pasar y rozar con el meñique. Alguien que se fue indignado que le rozó el grande porque había muy poco espacio para salir, ¿no? ¿Es verdad que a raíz de grabar ese vídeo con la peluca rubia estuviste un año con granos en la frente? Esto es un mito que se han inventado. Es cierto que tuve como unas constelaciones muy raras, como espinillas que formaban curvas, ¿sabes? Y esto es del trabajo de teleoperador. En la mesa, trabajando, me apoyaba todo el rato así. Y claro, eso es un festival de la grasa, ¿no? Y ellos lo relacionaban con la peluca de Claudia. Y de, no, esta peluca te está pasando factura, tal... Y ellos tienen esa teoría, pero no, no, eso es de teleoperador. Normalmente en los ultrashows desarrollas la idea, entonces luego haces la pausa, te acercas al cuaderno de notas y ves la siguiente. ¿Eso lo haces para dar al público como un tiempo de reposo, para tranquilizarte tú porque no te acuerdas? Si yo no la miro, no sé qué viene. O sea, si me quitan el guión, ese papelito, probablemente no podría hacer ultrashow. Fíjate hasta qué punto. Yo necesito el material y es una consulta, simplemente. Lo que no tiene sentido es memorizarlas. O sea, eso me parecería como muy triste. Recurrir a hacer como un gran esfuerzo de memorizar 30 ideas, como por acrónimos o algo así. No, no, yo consulto la idea que viene a continuación y sí que, hombre, me gusta marcar ese momento de, mira, ahora estoy consultando y se ha acabado la idea y ahora viene otra. Y esto es así. ¡Suscríbete al canal!